Lente Regional, noticias y opinión. En realidad, los diferentes comentaristas están de acuerdo en que se está poniendo una trampa al acuerdo de paz. Se están modificando ahora los acuerdos suscritos en el Teatro Colón. Para muchos actores, las negociaciones concluyeron, se aprobaron, se aceptaron por las partes, por el propio Congreso, por la Corte Constitucional, pero ha seguido dilatándose el cumplimiento de los acuerdos en el ámbito del Congreso de la República. Lamentable, pero hay oportunidades. Primero, porque hay la voluntad del Gobierno Nacional de cumplir los acuerdos. Segundo, la voluntad de las FARC de cumplir los acuerdos y están cumpliendo lo fundamental. El Congreso y la Corte le han puesto una talanquera, pero creemos que hay que superarla. Aún queda la oportunidad de que la Cámara de Representantes, la semana entrante, enmende la tarea que no hizo el Congreso. Y luego quedaría la opción de que la Corte Constitucional también logre sancionar, mejorando el cumplimiento de los acuerdos. Si no quedaría la opción de la conmoción interior para que el Presidente de la República, ante el incumplimiento expreso de los acuerdos por parte del Congreso, tome en sus manos la decisión de cumplir y hacer cumplir los acuerdos. Pero debemos continuar confiando en que no regresaremos a la caverna de la guerra y de la violencia. Nosotros, desde la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia, confiamos en que cumpliremos todos los colombianos el acuerdo del Teatro Colón. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. S.A.E.S.P.